ejercicios recomendados a su majestad el rey de españa debido a la fractura de cadera y posterior operación que sufrió es una recomendación que le hicieron sus médicos tumbado boca arriba con las piernas dobladas pasamos una toalla por detrás de la rodilla de la pierna operada y la sujetamos con ambas manos levantamos el pie del suelo y realizamos círculos de cadera tumbado boca arriba con la pierna contraria doblada asistimos a la elevación de la pierna operada aproximadamente hasta 45 grados con ella totalmente estirada dos series de 10 repeticiones en la pierna contraria doblada asistimos a la pierna contraria doblada asistimos a la tumbado boca arriba con la pierna contraria estirada ayudamos a una triple flexión de cadera rodilla y tobillo sin sobrepasar los 85 90 grados de flexión de cadera dos series de 10 repeticiones a 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 sentamos sentado extender la pierna hasta que esté como aparece en la figura dos series de diez repeticiones tumbado boca arriba con las piernas dobladas bajamos lateralmente la pierna operada más o menos hasta un ángulo de cuarenta y cinco grados dos series de diez repeticiones a 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 Bien, estos son los ejercicios recomendados para la recuperación de la fractura y operación de su majestad del rey Ya sabéis, fractura de cadera Recordar siempre que cualquier ejercicio de recuperación tiene que estar supervisado por su fisioterapia O el médico en cuestión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!